El cuarto foro que la Consejería de Defensa y Medio Ambiente, la Junta de Castilla y León, realiza sobre los fondos europeos de la New Generation Europe, los fondos de reconstrucción, de transformación y resiliencia. Estas jornadas están dirigidas a que las administraciones competentes, la administración europea, es decir, por lo tanto, participación también de la Comisión Europea, el Gobierno de España, la Junta de Castilla y León, podamos informar y trasladar al sector de cada actividad en la que se realiza una reunión de este tipo, cuáles son nuestros planes, cómo está el tránsito a la llegada de estos fondos, qué fondos van a llegar, para qué, cuál va a ser el objetivo de estos fondos y podamos, por lo tanto, intercambiar opiniones con quién, pues con todo el sector privado al que se refiere la actividad concreta a la que se refiere la reunión, que ahora hablaré de ella, y con la sociedad, sindicatos, empresarios, representaciones sociales, ayuntamientos, diputaciones, y esta tarde nos corresponde al sector forestal, vamos a tener un encuentro con el sector forestal, donde representantes de la Unión Europea, Gobierno de España y Castilla y León, y concretamente dentro de la Junta, con representantes de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, de la de Economía y Hacienda, de la de Industria y Empleo, y por lo tanto, y de Agricultura y Ganadería, vamos a informar al sector de cuál es el estado de los fondos europeos en el ámbito forestal. Pretendemos con ello recoger las impresiones, intercambiar opiniones y hacer el mejor trabajo posible para aprovechar al máximo los fondos para el desarrollo rural, para el desarrollo forestal, para el incremento de las producciones y de la puesta de la madera en el mercado tan importante maderero de Castilla y León, para también la mejor conservación de la biodiversidad y, por supuesto, de la riqueza forestal, y en definitiva, para la actividad económica y el empleo de nuestro medio rural, que es el objetivo clave, uno de los objetivos claves de esta legislatura. Bueno, pues ahí estaremos en una jornada en la que hay apuntado hasta 180 participantes, todo a través de videoconferencia, que esperemos que tenga el éxito que sería necesario para poder, entre todos, hacer las cosas bien ante el Gobierno de España, ante Europa, para maximizar el aprovechamiento de los fondos europeos para Castilla y León. Gracias por ver el video.